Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo eliminar las ojeras para siempre, rápidamente y con cosas que sí funcionan. Pero antes que nada les quiero mostrar aquí unas diferencias para que ustedes vean de que sí se pueden eliminar. Estas son fotos que conseguí de chavas que han conseguido eliminar sus ojeras. Existen diferentes tipos de ojeras, así que quédense hasta el final del video para que escuchen y se informen un poquito más sobre este tema. Chicos, muchos de nosotros sufrimos o hemos sufrido de las ojeras. Que porque casi no dormimos, que porque dormimos de más, por la genética, etc. Y aunque ustedes no lo crean, a muchas personas les causa un montón de inseguridad tener ojeras. Incluso a muchos les hacen bullying, que simplemente es que la gente se burla de ellos por sus ojeras. Así que en este video te voy a dar unos tips con cosas que ayudan a reducir el color espantoso de las ojeras. Y quédense hasta el final del video porque les voy a mencionar cosas que seguramente no conocían. Y algunas que son por dermatólogos, lo que ellos les recomiendan hacer. Saquen una libretita para que no se les vayan a olvidar estas cosas. Y bueno, comencemos con el video. Bueno, lo primero que pueden hacer es usando té verde. Vas a hacer un té normal. Vas a calentar agua y vas a poner el sobrecito de té verde en el agua. Lo dejas por 2 a 5 minutos y ya después retiras la bolsita. Vas a dejar que esto enfríe. Ahora, puedes agarrar unos algodones, sumergirlo en el té y ponértelo debajo del ojo. O puedes agarrar la bolsita del té y aplicarlo directamente en la piel. Les recomiendo que pongan la bolsita de té en el refri y ya frío se lo ponen abajo del ojo. Aparte de que lo frío ayuda con el hinchazón. El té es un antioxidante muy bueno y tiene cafeína. Y esto ayuda a reducir la retención de líquidos bajo el ojo. Y les recomiendo que hagan esto dos veces por semana de menos. Otra cosa que pueden usar es café. Vas a hacer poquito café y vas a dejar que se enfríe. Igual lo puedes meter a tu refri para que se enfríe mucho mejor. Vas a poner dos algodoncitos. Los puedes cortar a la mitad y ya después te los pones bajo los ojos. Para esto puedes cortar varios algodoncitos y dejarlos en un recipiente en tu refri. Y te los puedes aplicar cada mañana si gustas. Esto ayuda bastante a reducir la inflamación chicos. Se les va a bajar completamente lo hinchado. Otra cosa que pueden hacer es aplicar pepino bajo el ojo. Ustedes han visto esto muchísimo en los espaces. Lo usan mucho, mucho. Puedes agarrar todo la rodajita de pepino y aplicártelo en el ojo. Y lo dejas ahí por unos 10 minutos. Por cierto, para los otros también los vas a dejar de 15 a 20 minutos. Lo dejas en tu ojo o puedes cortar el pepino por la mitad y ponerlo bajo los ojos. Otra cosa que puedes usar es utilizando papas crudas. Corta un pedacito de papa en una forma cómoda para que puedas aplicarlo bajo el ojo. Trata de poner la papa en el refri para que esté fría. Eso le va a dar una sensación muy rico cuando te la pongas bajo el ojo por las mañanas. Otra cosa que puedes usar es aceite de almendras. Le puedes revolver poquita miel si gustas. Te lo vas a aplicar abajo del ojo y ya después lo vas a enjuagar después de 15 a 20 minutos. Y bueno, esas son todas las recetas que tengo. Las primeras tres recetas son las que más les ha ayudado a la gente a reducir sus ojeras. O sea, la del té, la del café y la del pepino. Déjenme saber en los comentarios si tú has utilizado estas recetas y si te funcionaron, si no te funcionaron, si te volvieron a salir ojeras, lo que sea. Ahora les voy a decir muy rápidamente cómo esconder las ojeras con maquillaje. Bien, si sus ojeras son moradas, van a comprar un corrector como entre amarillo y anaranjado y lo van a aplicar abajo de sus ojeras. Ahora, si sus ojeras son como rojas, hay tipos de ojeras aquí, por eso lo estoy diciendo. Si son como rojas, entonces vas a utilizar un corrector verde. Lo aplicas debajo de las ojeras con estos dedos de preferencia porque es el más suavecito, no sé. Después van a aplicar su corrector normal. Este lo van a aplicar con pequeños golpecitos. No vayan a jalar así porque luego se les va a borrar el corrector que tienen por debajo. Lo aplican abajo del ojo y después aplican polvo para sellar todo. Y esto las va a esconder muy, muy bien. De hecho, el corrector verde también ayuda para las espinillitas que se ven rojas. Apliquen poquito y después su corrector encima. Así es como se esconden las ojeras con maquillaje. La razón por la que usan estos colores es para contrarrestar colores. No sé cómo se le dice a esto, pero es básicamente colorimetría. Es para disimular. Asegúrense de hacer las otras recetas unas dos veces por semana. Algunas ojeras tardan más tiempo en quitarse. Otro tipo de ojeras que mucha gente está confundida es cuando uno llora la noche anterior. Lloras muchísimo y al día siguiente aparecen tus ojos súper hinchados. Eso es porque se acumula mucha agua. También aplicarse cucharas frías debajo todas las mañanas. También ayuda muchísimo para deshinchar los ojos. Ojo, eso no son ojeras. Eso es simplemente ojo hinchado. Otro es, hay personas que tienen como estos bultitos de acá. Yo soy de ojos grandes, perdón si te vieron la cámara. Soy de ojos grandes y parece que tengo ojeras. Yo no tengo ojeras, pero como mi ojo es grande, se hacen estas cositas de aquí. Que por cierto son muy populares en los países asiáticos. Y da la impresión de que uno tiene ojeras dependiendo del ángulo, de la luz y todo eso. Pero si tienen esto, hay maquillajes que son súper bonitos y que resaltan este área. Yo tengo ese tipo de ojo, pero creo que no tengo ojeras. Duermo, duermo muy bien. Eso creo. Ahora chicos, ¿por qué salen las ojeras? Salen por la retención de líquidos. Normalmente estas son ojeras rojas o como les dije, ojos hinchados. Pero medio cuentan, medio no cuentan con ojeras porque estas se disminuyen inmediatamente. Pero aún así la gente los cuenta con ojeras, como ya les había mencionado antes. Y esto pasa porque lloran demasiado. Otra razón es porque consumen demasiada sal y el cuerpo retiene demasiados líquidos. Y por lo tanto eso se va a ver en la cara también. Hay días en donde estoy muy inflamada y me veo más como 5 a 10 libras más ancha. Y hay días en donde ya deseché todo el agua en mi cuerpo y me veo desinflamada. Me siento muy bien, no me siento hinchada. Igual mi cara a veces se hincha y a veces no. Lo pueden notar en varios videos cuando estoy hinchada y cuando no. Pero sí, es muy normal esto que pasa. Otra razón es por la genética. No estoy segura por qué, pero te salen ojeras moradas casi tirándole al negro. A muchas personas no les agrada este tipo de ojeras porque son muy tardadas en quitarse. Aún si van con su dermatólogo, chicos, para quitarse las ojeras moradas, esto va a tardar meses. Estoy hablando como de 3 a 6 meses, depende de la persona o incluso mucho más. Puede ser muy, muy tardado y muy desesperante para muchos. Chicos, los dermatólogos te van a decir que la comida no va en la cara. Pero ya todos sabemos esto. Lamentablemente, muchas personas no tienen dinero ni presupuesto para ir al dermatólogo y por lo tanto acuden a las recetas caseras, a las recetas de la abuela. Ya se los había mencionado en otro video. Y son cosas que les ha ayudado a muchas mujeres. Pero bueno, si tienes dinero, por favor visiten su dermatólogo para que les den exactamente las cremitas ideales para su tipo de piel y todo ese rollo. Y siempre recuerden que si van a hacer recetas caseras, traten de identificar si algo los está irritando, que se les está hinchando la piel de más. O si se les está como poniendo rojo o si son alérgicos a algo, les está ardiendo, lo que sea. Por favor, dejen de usarlo. Todas las pieles son diferentes y todas las pieles van a obtener resultados diferentes. Así que nada en exceso. Pregúntenle a sus abuelitas qué recetas han usado. Seguramente muchas de las abuelitas tienen la piel hermosa y han vivido como por 90 años. Ahora hay mucho más research de absolutamente todo. No se crean todo lo que creen en internet. Hagan ustedes su propio research. Investiguen. Yo les doy estas recetas porque les ha ayudado a muchas mujeres. Y yo sé que para muchas personas es imposible comprar las miles de cremas que los dermatólogos te recomiendan. Simplemente a veces no se puede tener todo en esta vida. Pero si tuviera todo el dinero del mundo, chicos, mandaría a cada uno de ustedes con un dermatólogo. Pero en fin, chicos, para los que sí van al dermatólogo, estas son las cosas que ellos les van a recomendar. Ellos te pueden recetar el ácido y laurónico. No estoy muy segura de cómo pronunciar eso. Se los voy a dejar aquí abajito. Pero existen diferentes tipos de gama. Así se le llaman. Como niveles altos y bajos. Asegúrate de que te dé exactamente el ideal para tu tipo de piel. También les van a recomendar que se hagan peelings. Estos tratamientos son para las personas que tienen las ojeras demasiado oscuras, como moradas, casi negras. Y otra terapia que les pueden dar es la terapia de láser vasculares. Creo que así se le llama. Investiguen eso. Solamente que para esto se necesitan varias sesiones. Chicos, si ustedes han utilizado cualquiera de estos tratamientos, déjame saber en los comentarios cómo te ha ido. Si te funcionó, si no te funcionó. O si tienes algún otro remedio casero que quizá tu abuela te platicó. Lo que sea. Déjamelo saber en los comentarios de abajo para ayudar a todas las personas. Se los agradecería muchísimo. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta este punto del video. Déjame saber si quieres ver algo en específico. Si quieres que hable de algo en específico en este canal. Y quizá haga un video de ello en el futuro. Y bueno chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.